Si hacemos un sitio, ¿no? Gay, que hable como nosotros y que jote como nosotros. Escándala tiene más tráfico y está rankeado en mejores lugares que estos sitios que son monstruos. Fíjate que cuando empiezo todo a nivel profesional, a aprender muchas cosas, o sea, las redes sociales estaban en ese momento explotando. Twitter, Instagram, ¿no? Yo también me abrí un Instagram. ¿Tú digas que de 2000 qué? Porque 2012 fue que ya se eligió presidente en la campaña. 2012, entonces tuve como dos años y medio más o menos, una cosa así. Entonces, ¿tenía tres años Facebook en el teléfono? ¿Tenía dos años Twitter en el teléfono? Exactamente, sí, más o menos. Pero fue bien padre aprender cómo de todo esto, justo para lo que vino, ¿no? Generar un medio LGBT que no existía. Y que al final fue bien padre porque mis amigos, el equipo, que se nos ocurrió de estar así, de que oye, si hacemos un sitio, ¿no? Gay, que hable como nosotros y que jote como nosotros. Y me acuerdo que le pusimos la cara de Pablo Cheng. ¿Te acuerdas de Pablo Cheng? Los celos. Bueno, pues le pusimos ahí de portada de Facebook al Pablito. Y empezamos esta página. Que hoy en día, y esto por el ranking Alexa, es la página LGBT más leída a nivel Latinoamérica, de Latinoamérica. Hicimos un, ahorita, justo a mí, para que vean que, me voy a echar la promo, pero hicimos un estudio con el ranking Alexa. Estamos a tres mil sitios, tres mil sitios abajo, arriba de Marte de Baile, de estilo de F, de él, de Cosmopolitan, o sea, Escándala tiene más tráfico y está ranqueado en mejores lugares que estos sitios que son monstruos, ¿no? O sea, está cañón. Está muy cañón. Cuando llegas a Ciudad de México, ¿te fuiste con novio de aquí, con pareja de Monterrey? Me fui con novio, justo, antes había, tuve dos relaciones, ¿no? Pues así, muy, muy intensas. Sí, con un novio de aquí, de Monterrey, y después tuve una que fue a distancia. ¿Con tu hermana tienes ya una plática más abierta en ese sentido? Ya, ya, de hecho, sí, este, creo que, creo que platicábamos muchas cosas, ¿no? Este, ya había, te digo, nos fuimos a audicionar, ya como que ella también estaba en el teatro con todo, conocía a todos mis amigos, entonces, pues la verdad es que ella siempre ha sido mi, mi, pues mi sostén de muchas cosas, ¿no? Cuando estuvimos juntos era, ahorita, evidentemente, como ya había aquí, pues digo, ya cada quien trae sus ondas, pero en ese momento que estábamos juntos y que trabajábamos también juntos, era, era mi confidente, ¿no? Y me apoyo en todo. Y claro que con alguien cercano tienes que tener una confianza y una apertura para poder hablar tu vida, ¿no? Si no, está cabrón. Estar sosteniendo todo esto por el que dirán en Monterrey o por tus papás está muy cabrón. Sí, está cañón. A tu papá lo conocí una vez, te dije, ¿no? No. En Plaza San Pedro. ¿Qué te dijo? Estaba yo esperando ahí y me dijo, yo soy el papá de Quique. Creo que te platiqué alguna vez. Yo creo que sí, sí me dijiste, sí me dijiste. Y ahí lo saludé. Muy serio, muy bien. Fíjate, mi papá, yo creo que es el ser más noble que conozco. Yo creo que, aunque fue difícil, yo creo que fue perfecto y les doy mucho las gracias por todo lo que hicieron y que tuvieron para darme, ¿no? Para darnos a nuestros hermanos y a mi hermano y a mis hermanos y a mí. Yo creo que así como es, fue perfecto. Porque hoy, ahora sí, sí soy por ellos. Estoy aquí por ellos, ¿no? Ellos me educaron de una manera siempre donde yo tratara igual al presidente de la república que a la persona que viene a la calle o de limpieza o algún maestro. Todos somos iguales. Esa fue la escuela que me dieron. O sea, no somos ni más ni menos que otra persona. El respeto debe ser para cualquier lado. Exactamente. No por una jerarquía, sino por una humanidad. Exactamente. ¿Cuándo ya hablaste con tus papás o en algún momento hablaste ya el tema directo o se dio por entendido? Se hace escándala, ¿no? Empezamos a tener mucho éxito en Reyes. ¿Quién abre escándala? Fue una compañía. Fue una compañía que literal creyó en el proyecto, ¿no? Porque estaba hecho muy amateur y literal sí le invirtieron para hacer el medio. Yo llegué a picharlo, ¿no? Evidentemente fue... Pues no hay un medio LGBT. Contratamos equipo, ¿no? Y empezamos a hacer contenido a nivel digital muy específico y que pegó en tres patadas. Porque no había nada para la comunidad del jefe. Claro, y entonces se convierte en un referente de la comunidad y ya líderes de opinión en esa parte de las redes. Y está muy cañón porque, por ejemplo, empezamos con el equipo de Brand Voices. En ese momento éramos cinco. Chapu Garza, que es hermano de Arturo Garza. Ahí está, Arturo Garza nos fue, güey. Que estuvo... ¡Ah, claro! Pues él era el productor. Ha de ser bien codo. Ha de ser bien codo. Saludos, Arturo. Creo que están viviendo en Nashville, ¿no? Ajá. Están en Tennessee. Sí, sí, sí. Entonces, pues empezamos Chapu Garza. En ese momento era el bugarreportero. Todavía no salía del clóset. Pepe Urueta, que era el fitness Aurora Wonders, que era nuestra drag, que entrevistaba. Que también una vez te vi con Aurora en el Teatro San Jerónimo. Sí, 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 sí. No me acuerdo que fuimos a ver esa vez, pero ahí nos topamos. Y creo que estaba Lola, ¿no? No, porque yo iba con Lola. Ajá, íbamos a padrinar. Ella, ella iba a revelar. Lola y nosotros íbamos a padrinar como a una de las chavas que estaba ahí estrenando. Y Morena Valdés, que es... Sí, ubicas a Morena. Esa actriz, cantante del teatro musical. Los Miserables ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero ahí todos estamos en pañales. Todos empezábamos. O sea, no éramos nadie. No había... No había nada, nada, nada. Entonces empezamos a hacer videos. Empezamos a jugar, básicamente. Empezamos a jugar, a crear contenido para la comunidad LGBT. Y de repente, de tener... ¿Qué te gusta? 400 mil seguidores, ¿no? Encontramos a Lady Google. Y nos fuimos al millón y medio de personas que nos estaban siguiendo. Entonces, pero de la noche a la mañana, Fer. O sea, fue una cosa que no entendíamos. Facebook estaba hasta arriba, ¿no? Y así empezó todo. Y así empezó todo.